Una nueva reunión se realizó para buscar soluciones a corto y mediano plazo sobre las problemáticas que afronta el sector transportador de carga por carretera. Las diferentes entidades que tienen que ver con el sector transportador en el gobierno nacional y local, los gremios y las autoridades analizaron estrategias para contrarrestar los males que aquejan a los transportadores de carga por carretera. Preocupaciones que van desde el estado de la malla vial hasta la inseguridad. Tenemos muchas preocupaciones especialmente en el tema del deterioro de la malla vial, lo cual genera que nuestros transportadores deban reducir su velocidad, en algunos casos parar, lo cual estaba en algunos casos significando a que esas personas, migrantes, caminantes que están por allí, pudiesen acceder a esos vehículos y realizar en algún caso algún tipo de acción vandálica, algún acto de delincuencia. En un mes se volverán a reunir para evaluar cada una de las tareas que fueron entregadas a los diferentes representantes que asistieron a la reunión en el Comando de Policía Antioquia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!